Se pone para coordinar lo relacionado con la sociedad civil, pues uno debe suponer que alguien, alguien de la sociedad civil, alguien que más o menos represente esa sociedad civil y no se pone una política de larga carrera asumiendo cargo tras cargo, plurinominal tras plurinominal, que es Margarita Zavala Gómez del Campo. Ella es la coordinadora, la responsable del tema de sociedad civil en el equipo de Xochitl Galvez. Creo que es una absoluta contradicción, una incongruencia, porque Margarita Zavala, una cosa es que hoy no tenga partido, porque junto con su esposo Felipe Calderón Hinojosa, renunciaron al PAN, luego buscaron crear un nuevo partido, usted lo recuerda, y luego ha intentado ser candidata presidencial independiente con un montón de broncas por firmas malavidas. Ya ha sido diputada federal, ya ha ocupado cuanto cargo le ha sido posible a nombre de eso que no va con la sociedad civil, porque es pues casi el parasitismo parlamentario, el andar brincando de un lugar a otro a nombre de los arreglos en las cúpulas de los partidos. Eso no es sociedad civil.